Hola amigos como están yo soy Víctor Mods y hoy les traigo un vídeo de Black Ops 3 y si todo lo que vamos a hacer es jugar hoy y vamos a ver como nos va no son las 1.46 amigos y ya tengo sueño estoy grabando con dvr como se diga y pues que ustedes vean mejor calidad y pues sí estoy llegando como un juego que no más estoy jugando con una pantallita chiquita pizquita vamos a ver cuántos mato 1 1 2 3 5 6 6 7 8 8 9 9 10 12 12 13 15 15 15 15 10 15 15 16 18 19 19 19 19 20 20 Navajas que avienta cemento Uno Uff Bueno, no creo que mate a muchos, pero... Vamos a matar a ver cuánto salen No Quiero que se reúne... Chinga tu madre Dime por qué sembrábamos el plan No Mi excepción Ah, camina en la pared Voy a tratar de irme todo el tiempo en esa pared A ver qué pasa ¿Creen que es largo o no? No puedo ver aquí Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita el movimiento Dime por qué sembrábamos el... Oh, perdón amigos Oh Oh Oh, perdón negro Bueno, si no saben en... Creo que... En dos días es navidad o tres No estoy seguro Creo que en dos Sí, creo que en dos Y... Va a ser chido esta navidad Voy a grabar viendo mis regalos y todo el pedo Para que ustedes comenten abajo Que les he dejado Sus papás o Santa A ver... A ver... A ver... No te crees Bueno, ahora te voy a Tom Clancy, ya está amigos, ya estamos en Tom Clancy y no te voy un ratito a ver si nos dejan, porque ya tengo seguidores de Tom Clancy, está medio fallando, no sé por qué. A ver... A ver... A ver negros, suscríbanse si les gustó este video, y comenten, dejen en sus comentarios lo que ustedes quieran comentar, y dejen su like también. A ver, alguien está hablando. A ver, no me gusta hacer eso. Tengo que esperar. A ver, me da huevo. No creo que jugaré porque... Qué razón. A las 2.20 voy a ir, porque tengo que ir al Muel a comprar algo. Bueno, no al Muel, como la tienda. A ver si me da tiempo de jugar, o si no, no más vemos el Gimple de este güey. O de todo el grupo, como los mata. Matalo, matalo. Matalo, matalo. Vamos, vamos. 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 Para... veux... Por allá adentro, por la izquierda güey. Por la izquierda brgee. Sin menos. Lo van a matarm. Umpum, pum, pum. Oh ... Próvis... Pues se los vuelve a dar, te la neta. Cuántos quedan, digamos que se nos quedan 2. Si no hay nadie ya me voy a reír Ah si me voy a matar hay unas cámaras Tronar antes a las cámaras Ah, si tiene cámaras Joder, joder Que me aburre Es de bombas Y ojalá que somos atacantes No Ahora hay que poner la escopeta Boom, nigga Bueno Vamos a ver No me dejes firme Vamos a ponerlo más lejos Para... A ver si me gustan Los soldados Los soldados Me voy a chingar Vamos a ponerlo para afuera Vamos a ponerlo Oh, shit Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Ahí vi unos ratos Vamos a ponerlo 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 Vamos a ponerlo